En mi tierra el béisbol despierta la pasión Soy de corazón puro naranjero Si no la bota expiró, la bota es el herido Nunca fallaba en ser un eterno Me llena de emoción Cuando al estadio voy Y sale la baile cantando el playboy Ver a Beto Coyote A Cornelio García Y la costa azul animando el juego Y soy de Hermosillo Yo soy de Sonora Donde mi gente usa sombrero Tito grabado y botas de cuero Soy béisbolero Mi sangre es naranja Me gusta ir al estadio al juego Ver al borrego Pintiando en serio Pues no hay pelota Que se le vaya Es mi tierra béisbol Por Maximino León Cananea, Reyes y Pancho Barrios Junto a Cali, Manroves Ángel, Moreno, Esparte y Piroga es para esperar lograrlo Ni Yaqui, Ni Mayos Ni Yaqui, Ni Mayos Águilas o Venados Yo soy de Sonora Yo soy de Sonora Donde mi gente usa sombrero Tito grabado y botas de cuero Soy de Solero Mi sangre es naranja Y si el equipo va y juega afuera Se van con ellos Contra de sus huellas Con patraqueros Con sus patracas Porque lo quiso Dios Y en Chihuahua llegó El gas superman Don Héctor Espino Deja su nombre escrito Eternamente fijo En su propiedad Y en el infinito Y soy de Hermosillo Yo soy de Sonora Donde mi gente usa sombrero Tito grabado y botas de cuero Soy orgulloso Mi sangre es naranja Y lo más bueno son las muchachas Dejan bailar en las batallas Soy naranjero Hasta las callas Corren mis penas Sangre naranja Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!